Buenas tardes, mi nombre es Luis Bermúdez, soy médico geriatra y este día les daré unas recomendaciones de cómo evitar la propagación del coronavirus en nuestras casas y cómo cuidar a nuestros adultos mayores. En primer lugar, debemos de evitar el contacto con las personas que se encuentran contagiadas con gripe. Debemos de cubrirnos la boca y la nariz al momento de toser con el antebrazo. También quedarnos en la casa si no tenemos nada que salir a hacer y nuestro adulto mayor no tiene nada que salir a hacer. Lo indispensable es quedarse en la casa, lavar las manos frecuentemente con agua y con jabón y el uso adecuado del alcohol gel. También hay que limpiar las superficies con las que nosotros entremos en contacto al momento de ingresar a nuestro hogar. Debemos de cuidar a nuestros adultos mayores y si alguien presenta síntomas de gripe, debe de contactar a las autoridades a través del número 132. Mucho gusto, un placer saludarlos y todos estamos juntos en esta lucha.